Como siempre, es un gusto saludarles en MP al Instante. A continuación, la información más destacada del Ministerio Público. Estos son los titulares. Ministerio Público presentó el portal estadístico del Observatorio de las Mujeres. 16 personas fueron detenidas durante operativos contra la extorsión. La Fiscal General fortalece el acceso a la información y transparencia por medio de la nueva plataforma, donde se concentrará información sobre casos de violencia contra la mujer. El Ministerio Público, con el apoyo de Misión Internacional de Justicia, lanzó el portal estadístico del Observatorio de las Mujeres, una plataforma digital que facilitará información actualizada y permitirá monitorear la respuesta del sistema de justicia hacia los casos de violencia contra la mujer. Esta acción representa un avance para la justicia en Guatemala, donde la tecnología se pone al servicio tanto de las autoridades locales como de la población en general. La información de la plataforma permitirá evaluar la eficiencia de las medidas para prevenir, sancionar y eliminar este tipo de violencia a través de cifras e indicadores reales. Reitero mi compromiso con los derechos humanos de las mujeres como parte de nuestro ejercicio diario. Por una vida libre de violencia, les agradezco a todos y a todas. Las diligencias de allanamiento se realizaron en los departamentos de Guatemala, Totonicapán, Quetzaltenango y Quiché. La Fiscalía contra el Delito de Extorsión realizó 19 allanamientos, donde fueron detenidas 16 personas por el delito de extorsión. Además, fueron citadas 8 personas que se encuentran privadas de libertad para primera declaración. El fiscal Raúl Figueroa brinda más detalles. La Fiscalía contra el Delito de Extorsión realizó varias diligencias de allanamiento el día de hoy, dándole continuidad a las diligencias que se practicaron ayer. Hoy se realizaron 19 diligencias de allanamiento, logrando la prevención de 16 personas y encautando también distintos tipos de evidencia, entre ellos un arma de fuego y droga. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Los esperamos mañana.